¿Cómo te llamas tu hermano? Fran, gracias por venir, Fran. ¿Fran solo? Francisco. ¿Franklin? Marico, ¿cómo te quisiste quitar ese nivel de calle, weón? Un Fran es una fresa, un Franklin es una lacra. No, no te lo quites, no te lo quites, no te lo quites, Franklin. ¿De dónde eres, Franklin? De Caricuado, papá, ¿tás viendo? ¿Tás viendo? Ah, claro, pero en altamirar es Frank, ¿no, weón? Es arrecho, ¿no? Qué bueno el bicho cruza Plaza Venezuela, Franklin. Pasa, Frank. Increíble. ¿Cómo te llamas tú, querida? Gracias por venir. ¿Cris qué? ¿Cris qué? Uy, chicos, ya empezamos con los nombres venezolanos. Cris, ¿cuántos familiares componen tu nombre? De casualidad hay más de un familiar. Cris Maverlin, claro, obvio. Gloria, ahí está. Cris está Marbelín. Hay cuatro familiares, un solo nombre. Bienvenidos a Venezuela, chicos. Cris, ¿cris qué? Háblame claro, Cris. ¿Cuál es tu nombre, Cris? Dámelo ya, estamos en confianza. Vale, Cris y de los Ángeles. Crisly. Cris, yo no le puse ningún tono. Mami, ¿tú te llamas Crisly? Coño, Crisly. Crisly de los qué, ¿cómo era? Crisly de los Ángeles. Crisly de los Ángeles, wow. No me culpes a mí, tu familia en todo caso. Crisly, ¿dónde eres Crisly? Coño, de bolas, marica. Créeme que Crisly no es un nombre muy paracoyense, que digamos. No, no, no creo que Crisly sea tampoco un nombre español. ¿De qué parte de Venezuela, Crisly? Entre Caracas, Caracas. Qué risa que tu novio que sí, marica. ¿Qué vas a decir? Porque que yo sepa, tú eres de una ciudad y solo una, ¿no? Crisly me quería una dirección. Que si tú sabes, la avenida Panteón. Bueno, tú subes a la derecha. Crisly, ¿de qué parte? Caracas, dime, Caracas. Ahora me llamaste mi atención, ahora quiero saber de qué parla, Crisly. Entre la California Norte y Petare. Claro, 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 claro. El Cris es más de la California Norte, el Lillas más de Petare. Es lo que pasa. Crisly. Es pasando, pasando una sola estación de metro, es Crisly. Parejas que vivan juntas acá, alguna pareja que vivía junta hoy día. Ustedes dos, me encanta. Dos chicos viven juntos, me fascina. Love wins, perfecto. Estaba por ustedes también, me fascina. ¿De hace cuánto tiempo están viviendo juntos? Cuatro meses, tan más que su voz que ellos dos. Pero de calle, de calle. Aparte de dos hombres juntos, sos queso multiplicado marico y una locura. Mira, cuéntame a tu hermano, gracias por venir. Enrique, gracias por venir. ¿De dónde eres, Enrique? De Valencia. Pero es que uno de verdad... O no intenta, no intenta ayudar, pero ¿cómo hacemos, no? Oye, ese es dicho de carabobo. Wow, wow. Tu nombre era, hermano, perdón. Enrique. Enrique de Valencia, que no tiene nada que ver con sus preferencias sexuales, ¿ok? Tiene nada que ver. Tú puedes nacer en carabobo y no mamar huevos. No son cosas que vengan de la mano. Wow, ¿hasta cuándo el cliché? Ok, Enrique, ¿a qué te dedicas tú, Enrique? Vendedora. ¿De lo que comerse Marlene o cómo es la vaina? De bebidas energéticas, ¿alguna en particular? Van Energy, vendes de eso. Enrique, ¿de eso vives? No. Pero que trabajas en la empresa. Ah, ok. Ah, ok, eres vendedor de Van Energy. Claro, vas allá, ¿cuánto te queda el inventario? Papá, manda aquí, toma allá, lleva aquí, vamos con aquí. Mentira, 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 mentira. 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 ¿Tu novio de Enrique? ¿Cómo te llamas, hermano? Gracias por venir. Gabriel, gracias. ¿Gabriel eres venezolano, Gabriel? ¿De dónde? De Barquisimeto. ¿Están viendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allá? Guaro homofóbico, coño, tu madre, ¿vale? ¿Estás viendo? Es más, ¿saben qué? ¿Saben qué le encanta a mamá huevo? Un guaro. Un huevo le fascina a mamá huevo. ¿Por qué creen que el pepito tiene forma huevo, ah? Ahí está la historia de Venezuela. Está la historia de Venezuela. Ok, perdón. Enrique y Gabriel. Gabriel, ¿a qué te dedicas tú, Gabriel? ¿Trabajas en la Samsung? Ahí se salió a la calle, no, se le salió en la Samsung, mano. Cuando tú le pones el artículo a una, a cualquier tipo de marca, ya lo estás haciendo un poco más niche. ¿A dónde fuiste? A la Nike. Voy a decir Nike, marica. ¿A dónde? No, fui a la Nike. A la Nike. Miren, a ver, ok. ¿Habrá alguna persona que haya venido con alguien de otra nacionalidad que no sea venezolano? Puede ser tu pareja, puede ser tu amigo, por acá. Perfecto. Son dos amigas y un amigo. Y el amigo no es venezolano. Perfecto. ¿De dónde suena usted? ¿Tú, querida, dónde eres? De San Cristóbal. ¿Y tú, querida? ¿Y tú, mi pana, de dónde eres? Ok, un cubano rodeado de dos gochas. Hermano, parpadea si estás bien. Parpadea si te tienen secuestrado. ¿Todo bien? ¿Seguro? No, no, no. No, es que capaz no se... No, te explico. Lo que pasa es que las gochas en Venezuela tienen fama de ser unas mujeres muy buenas y familiares. ¿Ok? No sé, no sé qué están pensando ustedes. ¿Cómo te llamas, hermano? Lance. Lance, naciste aquí, pero tus padres son cubanos. ¿Y has ido a Cuba alguna vez? No. Perfecto, ok. Ok. ¿Y tus padres sí? Tus padres claramente, ¿no? Cubanos vinieron. Yeah, yeah, yeah. We can do this show in English, bro. I don't have any problem. You know? Can do this all day. ¿No se han dado cuenta quizás lo que hayan conocido? En Miami hay muchos más cubanos, claramente, supongo que en Nashville. Pero los cubanos a veces nos tratan a nosotros los venezolanos con una vibrita como que uno es el hermanito menor bruto, ¿sabes? Los cubanos nos tratan con una vibrita que, ay, el que vivió una dictadura, no puede ser, pobrecito. ¿Extrañas a tu mamá? No me digas. Y uno que sí, bueno, al menos yo sí comía carne, huevón, no joda. Eh, se ponen chimbos, se ponen chimbos. Ok, Lance Gocha de acá, ¿cuál es tu nombre, querida? Genesis. ¿A qué te dedicas, Genesis? Trabajo en Twitter. Una cadena de la economía de algo. Está bien. ¿Génesis y tú, querida? Catherine. Catherine, también de San Cristóbal. ¿A qué te dedicas tú, Catherine? Trabajo en San Cristóbal. Trabajas las dos ahí. ¿Y tú también, Lance? No. Ah, ya están buscando los papeles, ya entendí, ya entendí. Entendí, también, ya están buscando a ver. Qué buena es que es una... Marico, tú estás ahí viendo quién te subasta, ¿no? Tú estás en el medio que sí. Vengan, ¿quién ofrece más? Aquí estoy yo con mis papeles, no jodas. Ah, Lance es gay, coño, Lance. Pero Lance, sácale plata, se parte Gocha. Sácales 20 lucas a cada una. Te empatas dinero con una, después con la otra, le das los papeles a los dos y después sales a mamar todos los huevos que quieras. Miren, y ustedes dirían que ya tienen a Lance metido en la cultura venezolana. ¿Tipo sabe cosas de los venezolanos? Sí. ¿Sí? Dice, me da rechera. Ah, y me da rechera. Lance, tú sabes qué es... Lo que pasa es que hay veces que uno como venezolano cuando sale, migra, hay cosas que son muy importantes para uno, pero que la gente de otra nacionalidad no entiende, que son cosas que de verdad son importantes para nosotros. Lance, por ejemplo, tú sabes qué es un chinazo, Lance. ¿No tienes ni idea, Lance? Ok, vamos a ayudarlo. Génesis, ¿cómo le explicarías tú a Lance que es un chinazo? Eh, ¿cómo que muy marico? Respeta. ¿Estás oyendo? Lance, ¿qué qué? Cuando hablo. Ok, Yandrés y María José. María José, ¿cuánto tiempo tienen juntos, chicos? Cuatro años. ¿Novios o esposos? Comprometidos. ¿En Disney se comprometieron? Cuéntame, ¿cómo le pediste ese matrimonio? Dime ya, ¿dónde te agachaste? Estaba Miki. ¡Estaba Miki, no! Marico, la mejor peña matrimonio del mundo, con Miki. Maldito, Miki era maracucho. Pero ya va, Miki no es maracucho, es por sí. Como que esa no es verdad. Yo juraba que Miki era un papi. ¿Qué pasó, Minnie? Dame cuquita. ¡Ajá, vergación! Ok, ¿y tu novio? Hermano, ¿cómo te llamas tú, mi pana? ¿Novio o esposo? Está bien, no te arrechas. No te arrechas, Stephanie. ¡Poso, esposo! Este huevito es mío. Este huevito es mío. ¿Tú eres residente legal, mi pana? Cambiamos de pregunta, cambiamos de pregunta. El chamo tapándose el grillete, que no vale. Pasa, esto es una pulsera nueva que está de moda ahorita acá en Estados Unidos. Una pulsera eléctrica bien chévere. De hecho, es de Apple, es de Apple. Es la iGrillete, iGrillete. iGrillete. Claro, aquí yo, mira, aquí yo chequeo el clima. ¿Quieres un delivery? Vamos a pedir un Uber Eats acá, no te preocupes. ¿Qué le pido acá? ¿Cómo te llamas tú, hermano? José. José, el que me cogió y se fue. No era así, ¿verdad? No era así. No era el que me cogió a mí. No, ¿verdad? No era así. José, ¿de dónde eres, hermano? De Caracas. ¿De qué parte, papá? La California Sur. La California, mamá, huevo. Yo soy de la California Sur. Te lo juro, marico, ¿qué calle? Yo vivía en la esquina de la Sicilia y la Dolina. Buena marihuana, dígalo. Buena. Buena, ahí en el campito, buena marihuana, ¿no? Coño madre, qué bola. José, la California Sur, qué bola, José. Mira, ¿y a qué te dedicas, José? Yo alquilo apartamentos. ¿Alquilas? Pero tipo, ¿tú eres el dueño de los apartamentos? No. Está raro, está raro esto que me estás diciendo. ¿Cómo alquilas una vaina que no es tuya, marico? ¿Qué es eso? ¿Tú sabes lo que es invadir? Bueno, se vino Nashville y estamos haciéndolo acá. Una profesión que estamos ejerciendo. Talento nacional, exportación. ¿Cómo es eso, José? Yo trabajo para la compañía. Ah, tú trabajas para la compañía que es dueña. Ok, entonces déjame reformular tu respuesta. Yo trabajo para una compañía que alquila apartamentos. ¿Ok? Ok, no, el bicho quería aquí chapiá, ¿no? Viniste ya con tu novia, marico, ¿qué quieres más venir aquí a la gente? Usted sí es arrecho, ¿no? Mira, novia de José, ¿cómo te llamas tú, querida? Elianni. Elianni. Porque Eliana no era suficiente, ¿verdad? Para Venezuela. Eliana no es suficiente. Elianni. Y hay doble N, ¿verdad? Claro, Elianni. Claro, obvio. Y esa I final es una Y, no es una I latina, obvio. No voy a saber yo, papá. ¿Y esa es una composición de familias o no? Ah, ok. Simplemente es mal gusto. Ok. Mentira, Elianni. Mentira, Elianni. Elianni, ¿dónde eres tú? ¿De Caracas también? Oño, qué fino. Antes de los maracuchos de la sala, ¿dónde están mis maracuchos? Marico, y demasiados. Marico, ¿no se han dado cuenta que cada vez que uno necesita un coyote, el contacto lo tiene un maracucho? Tienen ese mercado agarrado. Yo no entiendo por qué, guau. Siempre tiene el contacto maracucho. Me imagino que el maracucho te espera al otro lado del Darien con un corolla ya. Pasa, papi, aquí estoy. Papi, bienvenido al sueño americano. Papi, aquí tienes las llaves del corolla, papi. Corolla blanco. Blanco el corolla. Pues más barato. Tiene colores más caros. Obvio, obvio. Mira, Elianni, José. Elianni, maracucha. ¿A qué te dedicas tú, Elianni? Perfecto. Estás ahí en todo, mamita. Estás ahí, taca, taca, taca. Mira, una chama que habla claro, no como tú. ¿Sabes? Claro, ya casi que no, yo tengo una compañía de traslados en Nashville. ¿Cómo se llama? Uber, marica, no eres la dueña. Así está José, mojoneando, ¿no? Ahora las tienes tú, José. José y Elianni. Una persona por acá que tenga poco tiempo viviendo acá. El que piensa que tenga menos tiempo viviendo en que ir? En Houston. ¿Por allá atrás? Ok, lejísimo, no importa. Vamos a gritarte. Tú, querida, te veo ahí con tus pelos, tu afro bella. Me encanta. ¿Cómo te llamas? Tú. ¿Qué risa que miraste para atrás y no hay absolutamente nadie atrás de ti? ¿Cómo te llamas, querida? ¿Cómo? Wow. Yurcelis. Porque Yurcelis solo no era suficiente, ¿verdad? Yurcelis tiene como más sabor. Yurcelis, ¿cuánto tiempo tienes acá? ¿Cuánto tiempo tienes acá? Seis meses. Y veis, ¿te viniste a quedar o viniste a que se vacacione? Yurcelis, la policía no está acá. Si te pasó el coyote, ya entraste. Ya estás en Chevere Bar, esta es una zona de confort, no te vamos a echar paja. Estoy segura que no eres la única ilegal de la sala, ¿ok? No te preocupes. Estoy seguro que estás repleto de la mente legal. No te preocupes, Yurcelis. ¿Cómo? Te vas a quedar. Perfecto, perfecto, Yurcelis. Bueno, bienvenida, bienvenida, Yurcelis. ¿Tu nombre pega muy bien con el país? Siento que... Siento que Yurcelis es... O sea, cuando tú digas tu nombre en Starbucks, la chama lo va a escribir igualito. Te lo va a dar así, Yurcelis. Te lo va a dar increíble. ¿Cómo te llamas tú, querida? Gracias por venir. Valentina. Gracias por venir, Valentina. ¿De dónde eres? Maracaibo. Ya ni me preocupo ya por esto, ¿eh? De Maracaibo, Valentina. Perfecto, Valentina. ¿Y a qué te dedicas? En Amazon. Yo también compro en Amazon. Eso no es un trabajo. En repartes... Driver de Amazon. En el warehouse. O sea, acomodando las vergas. Algo, ok. Algo así. Acomodando las vergas. Lo traté de decir en Maracucho, ¿vieron? Como que para que la chama me entendiera. Ok, Valentina. ¿Y tu novio, tu esposo? Mi novio, David. Ok, él puede hablar también. Él puede hablar también. Yo sé que David tiene voz. David es tu nombre, ¿cierto? ¿Dónde eres, David? Maracaibo. David es el único que lo ha dicho con verdadero orgullo. Maracaibo. David y Valentina. ¿Cuánto tiempo tienen juntos, chicos? Uy, qué rico. Qué rico, qué rico. Un añito. Sé lo que estás. Ese queso activo, marico. Uf, me da de todo. Me dio como, uf. Me dio un tembleque saber esa vaina. Valentina y David, maracuchos de pura cepa. Perfecto. ¿Y por qué quieres ocultar que eres de Apure? ¿Qué pasa con Apure? Ajá, quiero saberlo. Explica, David. Explica, David. Qué horrible esta historia que tú quieras contar. Qué horrible que tu novio está hablando de tus traumas así. Enfrente de 150. No, mentira. Entre 140 maracuchos y 10 venezolanos, que es lo que hay en la sala. David, tú sí eres beneco, David. Lo siento. David, tú me das una vibra de que tú manejas un coro. Hola, marico. Vale, una pregunta. Una pregunta, Houston. Cuando el coyote los pasa, los espera con un corola y les da las llaves. Yo nunca entendía. Como que cruza la frontera y carajo. Bienvenido a los Estados Unidos. Toma tu corolita. El sueño americano. Siempre me he pensado esa vaina. ¿Qué bolas tienes tú, David? Ok, miren. Me dijeron que tienen menos de un año juntos. Casi un añito. Dale, David. Dale. 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 David, quiero que sepas que después de hablar. Calma, calma. David, después de hablar de la adopción de tu novia. Si tú coges hoy, es un milagro, para que sepas. Milagro de Dios. Es más, guarda a esa muchacha, vale. Wow. Miren, chicos. Y en este año de fogosidad, de amor y de pasión, ustedes son de estas parejas que les gusta hablar sucio. Ok. Sí, David. ¿Qué te gusta decir, David? ¿Qué te gusta decir? Sí, cuéntame. Adóptate este huevito, pues. Y que, David. David, ¿qué es eso? Te traje los papeles, firma aquí. Y que, ¡mierda! Y que, ¡mierda! ¡Gracias!